En otras palabras, cuando Alex Broca pasaba por un momento complicado a nivel personal y económico, pues previamente había confesado que, luego de aceptar su homosexualidad, tuvo que brindar servicios sexuales por falta de dinero. Reinaldo Arenas y su esposa lo ayudaron a que pueda reinsertarse en sus clases de teatro. Recordemos que Broca realizó estudios de arte dramático. La tierna reacción de Reinaldo Arenas al enterarse que Alex Broca lo mencionó en su libro. Gran el reconocido actor peruano, Reinaldo Arenas, tuvo una tierna reacción al enterarse que Broca lo había mencionado en su libro, Canto de Dolor. Fueron sus alumnos de teatro quienes le informaron del hecho. A Arenas Orna quien no podía creer lo sucedido. El actor Reinaldo Arenas enterándose que también es mencionado en el libro de Alex Broca. Pero más allá de su talento Arenas ha sido también destacado por su humildad, sencillez y disponibilidad para ayudar a personas. Uno de ellos fue Alex Broca, que dijo en la expareja del Ernesto Pimentel, solo Dios ha de saber que barro nos hizo él y yo, somos de dos mundos intrincados, jamás sabrá lo que había en mi interior ni yo sabré nunca lo que pretendió en mi vida. Me tuve y sentí que me pisoteo como a su sombra. Quise estancarme en su corazón, como el de su ambición de posesionarse de mi ser, pero ninguno tuvo lo que quiso. Sin matices de Pimentes pintaran mi vida con su presencia. Esta comenzó a escribir en renglones torcidos, refiere Broca, quien ya daba matices de lo mucho que sufrió al terminar su relación con Ernesto Pimentel. Seguido de ello, se indica lo siguiente, eran aquellos tiempos en que pasaban los días con mi homosexualidad declarada entre amigos de Bando Feliz, de actuar, de haber reiniciado mis clases en la escuela y de estar alimentándome del nuevo mundo, entre bambalinas y gracias a la influencia de la esposa de Arnaldo Cadena, reputado actor a quien tuve el gusto de conocer cuando trabajó en él. Él fue quien nos llevó a un grupo de amigos al Palas Atenas de Noche, Café Teatro, y en el día teatro para niños las luces y la escenografía de ese teatro dejaban como una zapatilla a la obra infantil en la que yo había trabajado. Me fascinó ese resplandor. En otras palabras, cuando Alex Broca pasaba por un momento complicado a nivel personal y económico, pues previamente había confesado que luego de aceptar su homosexualidad tuvo que brindar servicios sexuales por falta de dinero. Reinaldo Arenas y su esposa lo ayudaron a que pueda reinsertarse en sus clases de teatro. Recordemos que Broca realizó estudios de arte dramático. Usuarios destacaron la sencillez de Arenas, para no haber salido a comentar ello, pese a que diversas figuras aprovecharon la coyuntura para declarar es un gran hombre, y dicho dice mucho de que él no haya dicho nada expresaron. Así fue la reacción de Arenas. ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.